¡Suscríbete! Esta por ahora Porque quiero pillar esto de aquí Explorar esto Porque seguro que por aquí tiene que haber algo Y ver que hay aquí Luego volveremos Todo este camino por aquí Subiremos Pillaremos esto Esto Lo que hay aquí Esto de aquí Esta habilidad Esta de aquí Esto de aquí Esto de aquí Volveremos a patita para pillar estas Y ya luego nos pondremos ya por fin con Con la parte principal O sea posiblemente este será otro vídeo de Otro vídeo de secundarias Bueno más que de secundarias de exploración Pero bueno es lo que tiene un sitio Un sitio tan jodidamente grande Que grande lo ha matado con el impulso A ese no Si es por aquí Se puede Se puede llegar por ahí Ahora que no hay nada para subir Vamos guardando Porque además nos curamos Con cada Con cada autoguardado de estos Así que perfecto Esto es experiencia gratis Así que de puta madre Parece que arriba de aquí No voy a llegar ni para allá O si Mira Pues mira Aquí tienes una Otra bola de energía Gratuita Y por aquí parece que no hay nada Vamos a pillar esto de aquí Vamos a pillar esto de aquí Coca pelotas Joder Pues será un punto de experiencia solo Vete a tomar por culo Juego Digo No pasa nada Vale esto lo he hecho por aquí Vale aquí no sé si bajar Para que si es solo Solo un punto de habilidad Nada lo mismo Así que vamos a ir por aquí Por aquí Por aquí Y vamos a venir hasta aquí Y empezaremos a esperar por aquí Joder Llevo un rato Lo sé Pero bueno Lo he dicho Una vez hagamos todo esto Ya no Ya no le falta hacer nada más Y ahora hemos explorado prácticamente todo Porque lo único que me va a faltar por explorar Es esto de aquí Y me jode Me tocan mucho los huevos Porque es una putada No hay ninguna forma de teletransporte Ni nada por el estilo Molaría mucho Pero Pero no Pero no Y como subo yo por aquí ahora Pues No hay forma Porque soy idiota Pues nada me va a tocar Dar toda la vuelta Porque soy retrasado Básicamente para ser retrasado Sí Lo único bueno es que pillo un poquito más de experiencia Sí Sí ¡Gracias! A ver, es por aquí... Sí. ¡Quieto! ¡Quieto, León! Vale, por la derecha... Vale, punto de habilidad. Ahora seguimos por aquí abajo. Vale. Vale, punto de habilidad. Vale. 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 Para tirarme. A ver, un poco más que abajo. Ah, y ahora como soy más resistente a los ataques, en vez de hacerme uno de daño... ...por aquí. En vez de hacerme uno de daño, me hacen solo medio. Oh dios, qué puta de... ...de zona, ¿no? ¿Cómo es que no he visto eso? Es aquí, ¿no? Sí. Vale, otra célula de vida. Bueno, me pueden pegar, me da... me da exactamente igual. No es por aquí. A ver, es por aquí, sí. Por aquí subiendo. No es por aquí, no. No es por aquí. A ver, ¿por qué? No, no. No es por aquí. Me puede parecer un coñazo, pero teniendo en cuenta que posiblemente a lo que nos vamos a enfrentar al final del trayecto, o sea, el pájaro en forma de boss, más vale prevenir que curar. Otra célula de vida. Ahora es por aquí y vemos todo el mapa este de aquí y pillamos esto de aquí. Joder, lo que yo sufrí antes. Va a subir por aquí y ahora solo tengo que hacer esto y ya está. Entonces ya te lo muevo. No veo un carajo. Vale, por aquí se entraba a la cosa que no podemos entrar ahora porque está inundada. Vale, si puedo llegar igual, soy tonto. Vale, otra célula de habilidad pillada. A ver, marcadores de energía. ¿Qué cojones? Ahora esto nos dice dónde están todos los marcadores de energía también. Por aquí no me he dejado nada. Perfecto. Ahora vamos a ir a por esto. Mira, aquí hay otro de... Mira, aquí hay dos o uno de vida. Pues algo de puta madre. Aquí... Pam, 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 pam. Creo que no me he dejado absolutamente nada. Aquí hay una de habilidad que no sea como cepilla. Ahí hay otra, pero por aquí... Por aquí sí puedo volver, creo. Pero no lo voy a hacer. Sí, porque no voy a ir a por el 100%, ya lo he dicho. Yo ya estoy pillando cosas para que no me revienten a lo bestia. Llegado el momento. Bueno, yo creo ya que a estas alturas no me van a partir la cara ni para atrás. Vale. Otro puntito de habilidad. Es que son muy fáciles de pillar, nene. Son muy fáciles. Bueno, vamos a por esto de aquí ahora. O sea, nos tiramos todo abajo. Por aquí es para continuar la historia, ¿vale? Nos tiramos por aquí y vamos a por esto. A por estas cinco... Estas dos, esto y esto. Vamos a por aquí. Sí. este era muy al principio del juego del bosque de las arañas que recuerdo estamos guau que mareo va a ser llegar a estar aquí bueno tampoco tan mareo pero pero ya me entendéis esto ya sé que es el principio principio experiencia de gratis por abajo un poco por aquí vale señor mono esto da igual realmente llama veloz llama cargada explosiva me faltan seis puntos para pillar la mayor habilidad de daño no voy a conseguirlo en lo que queda de juego y ya nos aventuramos en la zona guau es que mira como me ha cambiado el marcador de vida nene de cinco puntos de mierda que tenía cinco puntos de mierda que tenía a doce ahora es que ahora me importa una mierda todo por aquí a ver por aquí a subir a subir un poco más es que es lo que dice el juego es una chetada gordisima ha llegado un momento a mí personalmente no me mola porque por ejemplo en juegos tipo metroid y tal hay momentos en los que vale que vas chetado también pero chetado y te parten la boca pero aquí en la que ya llega un momento en el que importa todo una mierda eres por aquí para la cuestión es como subo para que no 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 ah celula de vida de otra baj no tan a esa de ahí no puedo llegar así que tengo que subir otra vez por el mismo sitio de antes y ahora ponerme las pilas mejor porque el problema ha sido ese no, 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 las flacciones hay para todo el niño y la niña otra célula de energía ya tengo un... y es que esto es exagerado a estas alturas ya te vuelves inmatable bueno, ahora bajamos por aquí, tiramos por aquí, pillamos esta esta, esta, sí y creo que nos podemos ir aventurando ya a la a la zona final ah, vale, esto no puedo romper ¿por qué no? o sea, tiene que haber un interruptor en algún lado y no lo veo ¿dónde está ese interruptor? no tengo ni putidez pero tiene que haber uno por algún lado qué putada o algún tocón de estos para amartillarlo amartillarlo vamos, no me jodas que yo quiero que yo quiero el... no me jodas es que para que no veo nada por aquí no puede ser por aquí tampoco espera ¿no? bueno, espera que vuelva a salir el bichillo creo que puede ser esa la respuesta que lo explotes contra la madera y ya le es que solo me falta eso y es una célula de energía que es lo más no puedo no puedo me ha dicho que estabas aquí y sube me cago en tu... ay, para que puedo puedo colgarme... ah, no no, vale, no me puedo colgar me he quedado retísimo esto tampoco lo rompe pero ya me dirás como coño pues nada no lo hago esto de aquí yo creo que es con el bicho que he bajado de aquí pegarle o sea, hacer que impacte y ya está pero bueno, nada no pasa nada yo por no pillar eso no me voy a morir me da bastante igual pues nada vamos ya a por el... a por estar aquí a... no creo que me acabe el juego en este vídeo no, ahí menos llevando 25 minutos pero vamos a llegar cerquita ya de lo que es el final del juego vamos, yo creo que en el siguiente vídeo me lo he mentido así o así otra celula de vida me estoy hinchando, nene me estoy hinchando y como me... me empoto... vale pero no era esto lo que yo quería hacer sal sal otra vez amigo tienes un nido venga vale se abrió esa del fondo pues de puta madre y se supone que había ahí el punto para guardar vale pues genial ¿qué coño es esto? ¿qué coño era el amigo ese? loco bueno, ahora venimos a... a hacer que... explosiones, amigo no te preocupes vamos a guardar antes este es probablemente el último punto de guardado que hay en... en el juego creo que sí, ¿no? si tiene toda la pinta me tocan los bichos tonticos vamos amigos vamos amigos vamos amigos vamos amigos bueno, ya me he seguido algo tontos o sea, ya se ve la puerta abierta puerta abierta puerta abierta puta abierta es divertido el suelo mata genial nooo 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 guau pues como toda la zona en sí sea vamos hombre tonto polla como toda la zona en sí sea así guau guau lo bueno es que disparan rápido va, ¿dónde estoy? estoy aquí ¿dónde estoy? estoy aquí posiblemente jamás jamás encontraréis una frase mejor construida que esa de ¿dónde estoy? estoy aquí socorro socorro vale, encontré una célula de energía tengo esto de aquí ahora estoy arma a lo loco para que el bicho este no me mate nooo 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 somos amigos somos amigos somos amigos la mesa y también que soy el mono voy a tomar por culo hombre vale, esto lo puedo guardar no puedo destruirla porque no puedo ¿qué es esto? me parece que tiene que poder de alguna forma no me joder pues parece que no o sea que no voy a poder mirar el... el bicho bomba que había aquí ha dicho yo me voy a mamarla o igual no o igual sí que hay un botón o algo venga, amigo amigos tirando esto tengo hijos de puta hijos de puta digo... que bueno hijos de puta Me he pasado rozando Los pelillos De los hetes Yo diría que esta agua Muy saludable no es Llámame loco Llámame loco Llámame loco Otro punto de habilidad Vale, voy a incluir más Voy a guardar mucho porque tenemos 10.000 millones de puntos para Para guardar y cada uno de ellos Cada uno de ellos Nos da Nos da dos punticos de vida Así que de puta madre Bueno, se está matando Bien por él Vuelvo a guardar La oscuridad los llevó A ese lugar abandonado Hombre, yo aquí de veraneo No me venía, eh Eso te lo digo ya En las puertas del monte Horus Se tomó una decisión difícil No sé qué tengo que hacer No sé qué tengo que hacer No sé qué tengo que hacer O sea, la fuente del calor de nivel Se ha esfumado en toda su gloria Ori Si entramos a ese lugar Quizá nunca podamos regresar O sea que es final de Sí, final de De mapa Bueno, pues vamos ¿Qué cojones? ¿Cuánto llevo? Un 88% Hostia Monte Horus No, ya lo que faltaba Lava Elemento de calor está cerca Pero la montaña Nunca la había visto así Llegamos muy lejos Y mucho se ha perdido No puedes rendirte ahora Debemos sentar en lisa Bueno, empezamos Guay Y esto se ha cerrado O sea, ya no hay No hay vuelta 3 Esto es absurdo Entonces, ¿cómo cojones Entró Abajo? No sé No puedo guardar aquí Genial Me queréis dejar en paz Hijos de puta Vale Estoy Estoy un poco Perdido Vale Creo que no puedo seguir por aquí Porque hay lava Exacto Y ahora como Vale Vale ¿Me quieres dejar en paz, hijo de puta? Joder. Pero han dado de comer a este... Vale, ha activado una mía. Ah, vale. Mientras lo echaban por sus vidas entre los fuegos de Oro, todo ha empezado a arder. Ah, no. El amigo Gigantro me está siguiendo. Ayudado del... de My Little Pony. No es My Little Pony, pero bueno. Gracias por ayudarme, cabezón. De nada, amigo. Bueno, yo ya me voy. Yo ya lo pinto ahora en la historia. Naru solo deseaba volver a ver a su hijo. Ay, qué tierno. El gordete. Ay, el gordete. Ay, el gordete. Bueno, hemos pasado un 89%. Hombre, el sitio este... Pequeñito es... No es, quiero decir. Hijo de puta. A ver, tengo que adaptarme un poco a la pauta de caída lado de la casa esta. A ver, la experiencia... Olvídate de ella, Arpi. Puta vida. No. Me he quedado sin salto. Esa es la putada. A ver, es que hay que aprovechar y subir en... Vale. Ori, estas piedras parecen suficientemente inestables con mi luz Quizá podamos usarlas para que la lava no se siga expandiendo Y con esto lo vamos bajando Vale, ahí menos lava Entiendo Vale, y se abren nuevas zonas Entiendo, entiendo Partida guardada Además se me parió así Ah, vale, que yo me he dado aquí Pero como hago para... Vale Si sé como hacer... Hago que baje esto Vale, no pasa nada Bueno, sí, sí pasa Una vez, no, 257 veces caerme Sí que... Sí que hay problema Bueno, y si me como con patatas, eso también Bueno, vamos a salir de aquí En cuanto salgamos de esta zona ya... Me cago en su puta vida No puedo guardar aquí Joder... Pero por ahí arriba parece que puede caer algo O igual Vale, siguiente destino Creo que es una de por aquí Puede ser Bueno, yo guardo por si acaso... Ah, vale, ¿cuántas tengo que...? No lo sé No sé cuántas tengo que cerrar Pero parece que es una cuanta Bueno, lo vamos a dejar aquí 90% del juego Nada más, si queréis estar atentos a todas las novedades del canal Suscribíos, seguidnos por Twitter Y o bajaros la aplicación que hay en la descripción del vídeo Un like ayude no cuesta nada Y verás entre todo, vamos levantando el canal poquito a poco Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo Que yo diría que es el último Nos vemos, mapachitos